¡Sabe que es bonita, es bonita, mira, es bonita! ¡Es correcto que todos la miran a pasar! ¡Sabe que su boca es una bruta que provoca! ¡Y con un besito a todos se hace soñar! ¡Siempre se menea, mueve la cadera! ¡Es lo que no sí llega a pasar! ¡Y la quina! ¡Eso parece que es la camina! ¡De esta herida que la quiero, yo la quiero revoar! ¡Y la quina! ¡De vuelta en los costos de la melondina! ¡Mueve su cuerpo como que la quina! ¡Mueve, mueve sin parar! ¡Mueve su cuerpo como que la cabina! ¡Las, muéve, mueve su cuerpo como que la vidas en la casca! ¡Mueve su cuerpo como que la huanera conоки! un relleno en el desierto un relleno en el desierto un relleno sin razón y me lastimaste sin llegar aún no te digo lo que soy el mentiroso traición yo te digo así perra, perra, tú me abandonas que como un perro perra, tu gana te caerás al infierno perra, tú me abandonas que como un niño perra, por eso yo no te digo así que como un perro si es un relleno en el desierto y si es un relleno en el desierto y si es un relleno en la calle por eso yo no te digo así pero no te digo así Gracias.